y como parte siempre del plan ejecutado por la policía y el ministerio público dentro de estas 136 órdenes de captura hay 9 sujetos acusados por el delito precisamente de feminicidio destacamos que habían 9 personas que habían sido detenidas por feminicidio específicamente de las 9 personas se había dicho que 5 son las que estaban involucradas en el caso de madre e hija de un hecho ocurrido el 5 de noviembre del 2015 y las otras personas los otros 3 casos de feminicidio obedecen obviamente a las unas situaciones que resolvió el departamento de Cuscatlán en lo cual tenemos 4 detenidos pero también destacar que entre estos casos de Cuscatlán estaba la madre de un compañero de la policía de un señor agente aseguró que esos feminicidios resueltos se registraron desde el año 2015 hasta la fecha y por otra parte en otro operativo ejecutado en Sonsonate la deco detuvo a José Adán Sandoval Martínez miembro de la MS a quien se le incautó más de 59 mil dólares supuestamente provenientes de la extorsión en el caso de Cuscatlán